Bueno, pues llegó el primero y el único coche en la colección de la categoría R5, el de Skoda Fabia Evo, que posiblemente sea el mejor coche de esta categoría, o por lo menos el coche que más títulos tiene. Tiene muchos títulos de piloto y de marca en la categoría World Rally Car 2, que es la segunda división del mundial de rally y también el campeonato ERC, el campeonato europeo de la nueva Rally. Tiene varios títulos, una unidad que corresponde al Rally de Portugal del año 2019, pilotado por Kale Rovanpera, el jovencísimo piloto finlandés, que ese año ganó el título del World Rally Car 2 Pro, que le hizo pegar el salto ya a la máxima categoría. Ahora está en el equipo Toyota. Ha batido récord el chaval del piloto más joven en pilotar o en subir a la categoría máxima del mundial de rally. Un coche precioso del equipo Skoda Motorsport, equipo oficial. Ahí vemos pegatina del Rally de Portugal, los detalles de la bandera finlandesa en los espejos. Aquí vemos la pegatina del Automóvil Club de Portugal. Y bueno, os voy a mostrar un poco la diferencia que hay de un coche de la segunda división del mundial de rally y con uno de primera división. Aquí vemos que los de primera división tienen unos imponentes spoilers, unos spoilers, unos alerones, unos alerones impresionantes, con su difusor, cosa que le hace tener una gran estabilidad en tramos rápidos, pues el efecto suelo que hace, gracias a la gran aerodinámica que tiene, lo hace pegarse al suelo, por eso lo vemos pasar a esas grandes velocidades. Por los tramos del mundial, mientras que el coche de la categoría más baja, pues no tiene esos alerones, tan solo tiene este pequeñito de aquí. Luego también, gran diferencia en potencia, aunque los dos montan 1.600 turbos, el Skoda ronda los 300 caballos y los coches de la máxima categoría rondan los 400. Otra diferencia es que tienen en el Gorraldicard cambios de secuencia pero de leva al lado del volante, mientras que los Gorraldicard 2 lo tienen de palanca. Cambio manual, cambio manual de palanca, vemos la palanca del freno de mano y al lado la del cambio. Y bueno, coche precioso, ahí vemos su barra y su rueda de repuesto del mismo color, verde Skoda Motor Sport, y bueno, os dejo con algunas imágenes de ese rally, un rally de Portugal de 2019, no hace ni dos años que este coche estaba corriendo, bueno, y sigue corriendo, ahora acaba de terminar el rally de Monte Carlo de 2021 y sigue corriendo con una decoración parecida a los mandos del noruego Mikkelsen y del boliviano Marquito Bulacia, son los dos pilotos del 2021 oficiales de Skoda Motor Sport. que salen en el Norte de octubia.